hola chicas como está disculpen yo con la enredadera en todo el pelo bueno no sé cómo empezar este vídeo o este blog más chicas no sé si sea corto o sea largo pero lo estoy grabando súper tarde o sea de plano ya estoy atrasada en mis blocos más y de plano también ya estoy grabando es súper tarde este blog más que supuestamente lo tenía que subir hoy en la mañana la verdad no me sentía muy bien a veces tengo las ganas de hacer nuevas cosas pero está muy mal porque tengo que empezar algo y terminar algo también bueno terminar lo que empiezo así es bueno chicas así que para despertar me despertar me tipo las 5 de la mundo de la tarde ahora ya me desperté hace rato solamente digo despertar de ánimo ya despertar dejar la flojera un costado siempre me baño me baño y me desembaro el cabello porque siempre lo tengo amarrado cuando no quiero hacer nada así que me tomé de valor y me bañé con agua súper súper fría me saqué todos los malos pensamientos que tengo en mi cabeza nada mentira chicas mentiras ay no santa no soy nada mentira chicas mentira y bromita bueno no sé cómo empezar este vídeo como les cuento quería ya sacarme las malas vibras como a qué me refiero a las vibras el aburrimiento el aburrimiento la pereza ay no no sé si se familiarizan conmigo pero ahora sí soy media flojita media flojita bueno no me es lo que está mucho pero cuando me motiva chicas y agárrenme chicas que hago mil cosas pero de la mañana supuestamente tenía que hacer algo pero no me sentí a dios para bajoneada pensando en algunas cositas no cosas malas no cosas malas todo bueno nada malo pero siempre pues soy géminis y siempre sobrepienso las cosas pero bueno no me voy a complicar si hoy día no se sube este vídeo se sube no se sube no me lo voy a complicar pero por qué no grabarles mi rutina de noche no porque no grabarles porque no grabarles todo lo que voy a hacer de noche porque ya se va a hacer de noche miren todo este vueltazo que se puso acá miren todo ese vueltazo aparte más noche quiero hacerles otro videito no sé si lo llega al alcanza a hacer pero por mientras les voy a grabar mi rutina de noche bueno amigas bueno mi rutina de noche no es que sea todos todos siempre así no pero bueno ahorita lo que voy a hacer están ya me pidió de comer y vamos a cocinar no sé especialmente qué es lo que vamos a cocinar pero es algo fácil yo creo que un arroz con huevito ya que tiempo no estamos comiendo nada de fritura pero sería bueno un arroz con huevito ahorita mismo y eso nos habla de mucha parte de que le gusta le encanta o también estaba pensando que eso frito pero hay que eso pero no 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 lo sé no estoy tan segura pero yo creo que un huevito frito hay tan siempre le gusta eso me fascina y me voy a hacer yo un cafecito ahorita le voy a hacer un mate disculpen los vasos grandes que tengo aquí yo siempre soy acumuladora de vasos pero bueno vamos a empezar con este con este videito chicas con este bueno ya me bañé luego lo que bañé no casi siempre daño de noche pero a veces lo hago y la verdad cuando lo hago me siento muy a gusto chicas de sus días y todavía estaba muy mal con que con mi cuerpo porque en qué razón con mi cuerpo me refiero sino que estaba con muchos dolores como le explicó con muchos dolores abdominales así se podría decir pero bueno vamos a empezar voy a cambiar por cierto me a cambiar me a poner cómodo porque porque si ya vaya ya ya va a ser noche y pues voy a poner cómoda y bueno amigas aquí estoy haciendo lo que es el quesito frito pero es un poquito fresco un poquito y ella ya está hervido lo que es el quimito y mi mamá me vino acá a invadir mi lugar pero bueno no importa y ella ya está que tiene hambre eso encontró el hijo no 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 y también mami amigas me encuentro en el cuarto de editan pero estaba muy a gusto después de comer pues están ya me dijo que tiene sueño a también le hice lo que es una quinoa a ella siempre les no le falten las que unas de noche a veces lo de quinoa a veces le doy lo que es cualquier pero nunca le faltan pero bueno ahí está mejor que ya quiere dormir ahí está en su camita y está tirada como este porque aún no tengo nada en mi cuarto este como les comento mi cuarto es el que está acá acostadito no tengo nada en qué forma les les digo este no está no organizado la ropa está tirada y como uno tiene idea y tengo que hacer una depuración de ropa mañana lo hago y se lo grabó vale y así estamos chicas en la actualización toda la noche prácticamente eso es lo que hago no hago nada más y a veces me pongo ahorita la computadora pero nada más no 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 y y Ya me salí del cuarto de Aitan Así que pues Lo que voy a hacer ahorita Es aprovechar y limpiar Aitan está durmiendo ya Le hice dormir con la puerta abierta Para que le entre un poquito de luz Porque si no pues puede tener miedo Y la verdad es algo que no quiero Que tenga miedo No quiero que tenga miedo porque si no Pues todo es como empezar de cero Así que pues Voy a poner a limpiar la sala chicas Les cuento que desde que armé el arbolito No lo limpie No recogí cosas mejor dicho Hoy día ahí tan cenado Tampoco recogí lo que ha cenado Y pues tengo que borrar unas cositas Sobre todo lo que son Este que quedó De los juguetes de Aitan Y esto de los cartones O sea yo me pongo a grabar Y subir ese rápido video Así por eso No me quiero retrasar ya No subirme ese video Así que voy a poner a limpiar El sillón super flash Y todo lo van a estar viendo A ustedes en cámara rápida Porque tampoco me quiero desvelar Porque ya les quiero subir este video No noonden No no sí No no soy No 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 Nee Como enamorada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye.